El campo del resonador es 1.5, es menor al que nosotros tenemos el de 3 Tesla, pero sin embargo viene con un software que favorece estudios que están dirigidos más que nada a la parte de cuerpo. Todas las áreas que tienen movimiento, como el corazón, la parte intestinal, ginecológica, va a permitir hacer estudios de mejor calidad y más rápidos en comparación al 3 Tesla. El 3 Tesla básicamente tiene mucho poder en lo que es la parte neuronal, o sea, tono neurológico y columna. ¿En qué tipo de patologías se puede utilizar este estudio? Abarca todas las patologías, o sea, todo lo que requiera estudios de resonancia magnética, neurológica, cuerpo, osteoarticular, están incluidos y tienen el software. ¿Qué simplifica tener esta nueva herramienta para la medicina? Esto mejora mucho la calidad de imagen y permite hacer protocolos o post-procesos para obtener más información. Incluso se hacen estudios que nosotros llamamos funcionales, o sea, los estudios de imágenes son anatómicos, tienen una imagen planar estática. Cuando empezamos a incorporar estudios funcionales, nos permite ver, por ejemplo, moléculas o movimiento del agua dentro de las células, que eso ayuda también a tomar diagnósticos, o tomar decisiones en base a criterios morfológicos y funcionales de cada patología. ¿Estamos hablando de una máquina de la última tecnología? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Está, digamos, es la tercera generación básicamente de resonadores. La empresa, la marca, es primera línea, o sea, está compitiendo con las primeras mundiales y la verdad que estamos muy contentos. También se está incorporando una consola de post-proceso, que es la que va a ayudar que con las imágenes y la información obtenida con el equipo, nosotros podamos trabajar por medio de software y obtener otros datos y otros estudios. ¿Dóctor, ahí requiere una capacitación nueva? Sí, sí, sí. Capacitación es permanente, o sea, sin el equipo estamos en capacitación permanente porque todo el tiempo están saliendo nuevas prácticas. Este equipo nos va a obligar a tener un mayor empuje. Ya estamos en contacto con gente en Buenos Aires, tenemos una participación para poder seguir formando. ¿En qué tiempo va a estar funcionando? Estimamos que el próximo mes deberíamos estar haciendo las aplicaciones y la puesta en marcha.